Ante los incrementos que se han presentado en los productos de la canasta básica, el presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulfo Ortega Contreras, hace un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para proceder contra abusos y estar al pendiente redoblando los esfuerzos de vigilancia y protección a los consumidores para evitar que la difícil situación económica que se vive actualmente se agrave más. Pero también hace un llamado a todos los empresarios que trabajamos en el sector del alimento, pues que nos esforzamos también por no subir los precios y que luchemos con nuestros proveedores para decir, oye, espérame, espérame, sé solidario con nosotros y aguártate, aguártate tres meses. Nosotros como propietarios también somos consumidores, pero sí necesitamos el apoyo de nuestras autoridades. Ortega Contreras hizo un fuerte llamado a los empresarios para que de igual manera se actúe con solidaridad y responsabilidad social frente a la compleja situación económica y por encima de buscar incrementar su utilidad, se busque apoyar a las empresas que aún generan empleo en la región. Para Señala Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.